El director general de comunicación social del gobierno del estado, el licenciado Juan Ramón Flárez, aquí se tira esta mañana el apoyo que les está brindando el gobierno del estado en los medios de comunicación agredidos en Ciudad Juárez. Así dice, más tarde estaremos el fiscal general del estado, el director de la policía estatal, y yo con propietarios y directivos del Canal 44, Seguridad para Periodistas. Y luego abajo dice, en momento nos reunirá el fiscal general del estado, el director de la policía estatal y yo, con directivos del diario de Juárez, Seguridad para Periodistas. Pues que vemos, que vemos que esté dándose el apoyo, el apoyo inmediato para nuestros compañeros periodistas en Ciudad Juárez, que bueno, dicho sea de paso, el diario de Juárez es quien ha sufrido más los embates de crimen organizados con los asesinatos de dos comunicadores, un fotógrafo y un reportero allá en la frontera. Armando Rodríguez el Choco, que fue asesinado cuando salía de su casa, llevó a sus hijas a la escuela, y ahí, en la puerta de su casa, ahí fue asesinado, su crimen lamentablemente permanece todavía ingéne. Y con esto le doy la más que...